¡Mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres! ¡Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía! ¡Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente! ¡Una sola unión, hombro con hombro, unidos todos, hasta acabar con el enemigo! ¡Abajo los generales vaciosos! ¡Abajo los elementos contrarrevolucionarios! ¡Vivan las tragas milicias populares! ¡Vivan las fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores! ¡Vivan la república! ¡Viva la democracia! ¡Abajo el fascismo!